Vamos a aprender a memorizar usando, como en aquí, acrósticos. ¿Qué es? Pues una palabra que tiene el principio, las letras, de otra palabra. O de otras palabras que quieres memorizar. Por ejemplo, el ejemplo que viene ahí está bien, pero vamos, esto lo hacía yo sin verlo ahí. ¿Cómo es? Profase, metafase. Bueno, esto lo hacía yo antes de leer eso, yo solo. Se te ocurre, cuando tienes que aprenderte algo, buscas las maneras. Entonces, como fase siempre es igual, yo me quedaba con esto. Prometa, Ana, Telo. Inventaba una frase. Teniendo en cuenta que las imágenes de contenido sexual, sorprendente, imaginativo, se quedan mejor que las que no. No es algo que yo diga, ¿vale? Lo dicen los que saben. Entonces, ¿cómo me lo puedo aprender? ¿Entiendes? Vale. Un profesional. Y si lo relacionas con algo que tú conoces, mejor. Metió. Esto lo voy a poner en minúscula. A Ana en la tele. ¿Vale? ¿Por qué tiene que ver conmigo? El otro día me hice una foto con una chavala, que es cantante y actriz, que se llama Ana Mena. ¿Vale? Y trabaja en la tele, trabaja en una serie. Y yo me puedo imaginar que... No digo que sea verdad, digo para que sea imaginativo. Que en vez de conseguirlo por el talento que tiene, porque canta y actúa, que lo tiene. Yo me imagino que ha contratado a unos mafiosos para que la metan en la tele. ¿Vale? Ya está. Un profesional metió Ana en la tele. Profase, metafase, anafase y telofase. Fase, fase. Otro ejemplo. Lo bueno es que es tu imaginación. Y es más divertido. Con la imaginación. Las memorias del ordenador. Memorias. Pues hay una memoria pequeñita en la CPU. ¿Vale? Luego de la CPU pasa la memoria caché. Luego de la caché pasa la RAM. Y luego... al disco duro. Y todavía puedo poner otro nivel. Que son almacenamientos más largos. Que ahora sería, por ejemplo, DWD. O Blu-ray. O cualquier cosa de estas. ¿Vale? Yo es que me lo sé ya. Como me lo sé también, no... Pero ya se me ha corrido algo. Capullo. Te voy a... Cachear... Por robar... Leche. RAM. U. Bueno, llega la policía y pilla a uno en Mercadona robando Lecherran. ¿Vale? Y dices, eh, capullo. Te voy a cachear por robar Lecherran. ¿Cómo? Venga. ¿Vale? Por ejemplo. ¿Y el DWD qué? Iba con el disco duro, ¿no? Yo es que ya voy más allá todavía. Pero bueno, son maneras de memorizar. Venga.